Queda muy poco para el Año Nuevo, una fecha en la que la mayoría celebra pero que no está exenta de peligro. Accidentes de tránsito, el uso ilegal de fuegos artificiales y las malas conexiones eléctricas que provocan incendios son el lado negativo de las celebraciones de Año Nuevo. Para evitar estos hechos, el director regional de la ONEMI entregó algunas recomendaciones para celebrar con seguridad. Desde la dirección regional de la ONEMI les queremos entregar algunas pequeñas recomendaciones. En primer lugar, si va a consumir alcohol no puede manejar bajo ninguna circunstancia. Y si no consume alcohol y va a manejar durante esa noche, tenga un manejo muy a la defensiva porque nunca sabemos con qué nos podemos encontrar. En tercer lugar, queremos invitarnos si se reúne en su casa con sus amigos, con sus familiares y ocupa extensiones eléctricas o zapatillas, estas sean certificadas por la seca. De tal forma que no sobrecalentar el sistema eléctrico y ocasionar un incendio. También, si viven departamentos y colocan algún tipo de adornos, hay que tomar las circunstancias de que estos no sean muy pesados y que puedan caer causando algún accidente a alguna persona que haya transitando. Agregó que los globos de los deseos están totalmente prohibidos e hizo hincapié en no utilizar fuegos de artificio, elementos que son frecuentemente usados en la ciudad. Sabemos que hay costumbres que están muy arraigadas en nuestra sociedad, que es el uso del empleo de los fuegos artificiales. Tratemos de limitarlo al máximo. Estos están prohibidos, pero sabemos que hay una costumbre importante y la gente igual las utiliza. Tratemos de limitarlo al máximo, no usarlos en calles que estén muy cerradas y, sobre todo, respetemos el entorno y tratemos de no causar alguna molestia en nuestros vecinos. La idea es que podamos disfrutar, pasarlo bien, en forma segura, que los organismos de seguridad, ojalá ese día, no tengan que actuar por tener que ir a recatar alguna persona. Y es que Quique se ha caracterizado en anteriores fiestas de Año Nuevo por accidentes de tránsitos fatales e incendios. Es por eso que las recomendaciones para esta ocasión es cuidarse y pasar unas fiestas en familia sin ser protagonistas de situaciones de peligro. Es el que está grabando las imágenes para decir, el juez, vamos, Eva.